El árbol de los ahorcados En una pequeña comunidad de Victoria de Cortázar, en Guanajuato, dentro de México, yace un famoso árbol de mezquite, del cual pendieron alguna vez ahorcados inertes y derrotados, muchos revolucionarios caídos durante la revolución mexicana, aunque, según la versión popular, los ajusticiados eran bandidos dedicados al pillaje, sea como sea, todavía, hoy en día, se dan fenómenos paranormales en torno al árbol, así, no son pocos los testimonios y por ejemplo, Uriel Almanza, un morador del lugar, cuenta que muchos van hasta el árbol de los ahorcados para pedir favores, al rostro demoníaco que de forma aparentemente inexplicable, se ha plasmado en lo alto del tronco, y que tras la medianoche, cuentan que cobra vida, a la par que las almas de los ahorcados, empiezan a llenar el aire con sus escalofriantes lamentos. Muchas gracias por ver el video, si te ha gustado te invito a suscribirte a mi canal, si aún no lo has hecho, si te gustó el video, no olvides dar me gusta y compartir en redes sociales, puedes hacernos también tus comentarios, hasta la próxima.